hola gente qué tal cómo les va espero que todo tranquilo hace un momento publiqué un vídeo del mismo tema sobre cómo restringir nuestro perfil de facebook pero desde el celular así que quieren aprender a hacerlo desde el teléfono vayan a verlo aquí ahí lo van a encontrar al vídeo bueno en este caso vamos a ver cómo hacerlo desde la computadora como restringir facebook en la pc desde la pc vamos rápido esto es muy sencillo accedemos a nuestro perfil podemos hacer clic aquí miren o sino aquí y luego en nuestro nombre aquí suscríbanse a mi canal desde ya se los pido porque este vídeo va a ser muy corto otra cosa que pueden hacer antes de que se vayan es poner su perfil de facebook completamente privado aquí les voy a dejar el vídeo también para que aprendan a hacerlo si es que lo desean bueno una vez aquí en la página de nuestro perfil bajamos un poco hasta encontrar esto miren ven estas pestañas publicaciones información amigos fotos etcétera aquí van a encontrar tres puntos este botón hacemos clic ahí y buscamos la opción para restringir nuestro perfil aquí bajamos un poco aquí está miren restringir perfil hacemos clic de esta manera las personas desconocidas que no queremos que vean nuestra información y nuestras fotos ni nada de eso no van a poder ver nada nada de nada y ahora está por demás de obvio esto miren hacemos clic en restringir tu perfil esperamos un momento ahí está miren restringiste tu perfil solo tus amigos pueden ver las fotos y publicaciones de tu biografía se dan cuenta clic en aceptar y listo eso es todo lo que tienen que hacer no olviden suscribirse cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao